En un carro gran marqués iba Rigoberto Campos En otros dos guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Hiriendo gente inocente Que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que él salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Se puso brazos postitos Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos De la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque ella muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser finaloense De la familia Salcido Fue primo del cochiloco Y del difunto Gabino Como todos los Salcido Tenía que ser su destino ihm ako Miaurus Virocano Virocano Gracias.